Ya iniciaron los segundos Juegos Deportivos Nacionales de Mar y Playa en la ciudad de Cartagena, capital del departamento de Bolívar. Hoy están en competencia 10 disciplinas que cuentan con más de 500 deportistas de toda Colombia. Hoy han comenzado como deben ser estos segundos Juegos de Mar y Playa, con una inauguración hermosísima, con el Mar Caribe de fondo, pero lo más importante, con nuestros deportistas entusiasmados para dar lo mejor de sí. Y de verdad que lo que esperamos es que nuestras playas del Caribe se llenen de medallas de oro, plata y bronce y que se llenen de todo el entusiasmo que tienen nuestros deportistas de Colombia. La inauguración estuvo marcada con el folclor del Caribe colombiano, donde las delegaciones participantes en 10 disciplinas, actividades subacuáticas, balón mano de playa, esquinaustico, fútbol playa, motonáutica, rugby playa, surf, triatlón, vela y voleibol playa, se mostraron por primera vez ante el público, que disfrutará de un ambiente deportivo en las playas de Boca Grande y lo mejor, totalmente gratis. Hoy tenemos la segunda versión gracias al apoyo que le ha brindado a la gobernación de Bolívar. Y bueno, feliz por tener más departamentos participando, más deportistas. Y mire, mire la animación, de verdad. Me siento muy contento de poderle dar esta oportunidad al deporte colombiano. Esto es toda una fiesta deportiva de mar y playa y Bolívar ganador como gran anfitrión de estas justas, en donde desde ya ha cosechado oro en diferentes disciplinas.